Mujer, agarra mi mano Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti Mujer, agarra mi mano Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti Mujer, yo te amo, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti Mujer, agarra mi mano Hamster, y besete acá, reco ¡Oye, bebé pico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un mini, combinao con el bikini, tiene más trucos que la capa de hultini, al vecinito le ofrece dos martinis, pa' las pupilas, pecho y pa' comer lingüini, mira por la ventana y reconoce el volki, sale pa' afuera dice que pa' pasear el yorki, se pone bien petunia y el pie es polki, más asfixiao que un tronki. Ella sabe que camisa la hace ver como camela, el sabe como tiene que tirar la tela, gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela, llama a los bomberos, pre' candela, y que malo, malo es ese vecino, que se quedó hasta con la tuna del felino, vino, viste el vino, se hizo el chino, como se parto el cretino. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a begollar, la vecinita tiene un hiki, que pa' taparlo tiene un triki, como tenga el cuello solo se suelta el peliqui, pero... Wiki, wiki, bórrate el grafiti, se dieron cuenta en la casita de tu titi, una titi que no se callan na', que bla, 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 pa' aquí, bla, bla, pa' allá, bla, 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 que llegaron a su casa. ¿Tú sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa, trata de evitar la investigación, para no entrar en persecución, pues gato que te cela con un cañón, te da con todo lo que tiene en el peñón, so. Wándale, wándale, arriba, corre papa, que son poquito lo que de una emboscada escapa, mera, ese volqui no te tapa, bórrate del mapa, antes del rapa, papa. Pero hay algunos que ya saben la que hay, si no sabes que iban los plomos, todo se te cae. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un gato, coge consejo de los viejos, bandolero, bandolero, aquí el mero, mero, tú sabes, filósofo, el primero. En tu misa me encuí y me doblo, en tu misa me encuí y me doblo, a tus pies me encuí y me doblo. Yo con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, y yo te enciendo tocando, y bailando me brotas. Dios es música, Dios es música, Dios es música. Dios es música.